Hola, me llamo Armilda, trabajo para el área de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Santa Lucía y con la intención de seguir mostrándoles, dándoles ejemplos de cómo colaborar en la campaña Participa desde casa al carnaval, les voy aquí en este vídeo a traer mi propuesta. En este caso, mi propuesta va a ir o va enfocada al dragón chino, con dos modalidades. Uno, para niños y niñas más granditos, que sería el títere, para que después ellos puedan jugar, que es un poquito más laborioso. Y después, una modalidad más sencilla, pensada para niños y niñas más pequeños, entre los 3 y los 6 años, que sería esta propuesta. Los materiales que vamos a utilizar, o si lo pueden observar, he puesto los materiales de las dos manualidades porque muchas cosas coinciden. Porque para la subdecoración podemos usar los mismos materiales. Y materiales que tenemos en casa, que nos hayan sobrado de las decoraciones navideñas o de alguna manualidad que hayamos hecho con anterioridad en casa. En este caso, para la manualidad más infantil, tenemos el tubo de cartón, que es material para reciclar. Para decorar este tubo se puede hacer de dos maneras. O bien, con témpera, del color del dragón. Yo en este caso elegí un formato en rojo. O el papel este dorado, que se queda muy bonito puesto. Después, papel seda, de diferentes colores, naranja, amarillo o rojo, que lo tenemos por aquí, papel seda. Y también compré unos paquetitos para tener una variedad de colores. Y bolitas que tenemos por aquí, también tenemos por aquí, que me han sobrado de otras manualidades, para hacer de los ojitos, la nariz. Y un paquetito de ojos, que también ya tenía por casa. Este sería para la manualidad más infantil. Y para el títere, el dragón, tenemos una base que se hace con vaso, que sería la cara, se hace con vaso. Puede ser, si tengo vaso de color transparente, que me hayan sobrado, que tenga por casa, rosadero, celebración de cumpleaños y demás. Y se forra. Para quien tenga vasos de colores, yo tenía en casa vasos de colores, entonces no haría falta ni siquiera forrarlos. Por lo tanto, que con lo que tengan en casa. ¿Con qué se forra? Pues lo mismo, con papel seda o con papel pinocho. ¿Vale? Para hacer decoraciones de la carita, lo mismo, cartulina que tengan por casa, retagre, goma eva que tengan por casa. ¿Vale? Y después, rotulador negro para las partes, para marcar los dientes, para marcar el morro. Y para el formato que abre y cierra, el formato acordeo, necesitamos, a lo que es pinchito, cartulina y papel seda, del color que prefiero. Vamos a comenzar pintando la base de esta manualidad. Aunque es cierto que esta tradición no es de carnavales, de carnavales orientales ni chinos, sí es cierto que el dragón chino, la danza del dragón chino, se utiliza para la festividad del año nuevo, del año nuevo de China, y también para otros eventos como pueden ser bodas y celebraciones importantes y familiares. Puesto que el dragón es símbolo de sabiduría, de riqueza, de poder, ahuyenta las malas energías y por eso se utiliza en las diferentes celebraciones. Mientras se va secando eso, voy aprovechando, ya yo tenía aquí algunos retales, y voy a aprovechar los retales de papel seda que tengo, para hacerle esta parte, para ir preparándola. Y voy cortando tiras como eran, de diferentes colores si lo desean. Una vez con las tiras, ponemos un poquito de cola, porque ya prácticamente tenemos seco, nuestro tubo de carnavales. Experimentar también, que antiguamente, esta danza del dragón estaba vinculada a actos religiosos, pero ahora, es eminentemente una danza vinculada a la festividad. Al año nuevo, como decíamos antes, por el tema de que se piensa, se cree, consideran que está relacionado con la buena fortuna, y vamos a empezar el año nuevo, pues, quitando las malas energías, y convocando a la buena. Y nada, vamos a seguir rellenando, hasta que acabemos, todo el circulito, de varios colores, y lo hacemos. Y nada, vamos a seguir rellenando. Pues ya tenemos acabado el dragón de chino infantil, y pasamos ahora a la confección, a la elaboración de la marioneta. Y nada, vamos a seguir rellenando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y este es el resultado de la manifestación. Entonces, en la festividad de la Danza del Dragón, varias personas manipulan, van manipulando a través de unos palos, el dragón, tanto la cabeza como el cuerpo, van pasando en fin. Nada más. ¡Muchas gracias por su atención! Esperamos que estas manualidades les sirvan estos días de vacaciones escolares y disfruten del carnaval. ¡Un abrazo!